Mi nombre es Yilis Ramírez, el bootcamp que he hecho es de DevOps y Cloud Computing y actualmente me estaba dedicando en el sector de operaciones como ingeniera de soporte de red. He llegado a Keycoding por recomendación de un ex compañero de trabajo que ha hecho este bootcamp y me dio buenas referencias y, bueno, me aventuré a dar el paso en esta Academia. Ha sido una experiencia bastante dura. Hemos tenido nuestros altos y bajos. En cada módulo ha ido incrementando el nivel de exigencia, pero a la final ha sido gratificante. Bueno, gracias al bootcamp he podido hacer ese cambio laboral que estaba buscando hace mucho tiempo y realmente el bootcamp ha marcado un antes y un después en mi carrera profesional. Bueno, una de las cosas que ha cambiado el bootcamp es que me ha permitido obtener esa experiencia laboral. El 2 de noviembre comienzo como junior de DevOps en una empresa consultora que me ha dado la oportunidad y, bueno, estoy muy contenta de poder consolidar todos esos conocimientos en este sector.